Tírate un bienvenido a 8.000 kilómetros, po, güey. Va, como bien dijo Max, bienvenidos a 8.000 kilómetros. Esta es la mejor intro del mundo, güey. Claro, como dijo él, bienvenido. Es imposible no forzarlo, po, güey. Ábrale, güey. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora bien. 1, 2, 3, 4. Ya, ¿cómo hacemos la intro, po, güey? Pues bien. Y aparte... Deberíamos hacer una ronda de opinión de por qué estamos haciendo esto. Ok, Max. ¿Parto yo? No, güey. No, imbécil. Max, dile a Jorge que empiece. Max, dile a Jorge que le diga a Eric. No sabemos cómo empezar esta mamada. Mira, yo hago esta mamada porque estoy aburrido. No hay nada más que hacer. Vamos a hablar de la industria musical. Vamos a tratar de ser lo... Más coherentes y respetuosos posibles. Exacto, exacto. Nos vamos a medir acá. Esencialmente para Eric acá. Pero vamos a dar nuestras opiniones sobre diferentes noticias, diferentes temas de la industria musical. Somos de diferentes partes de Latinoamérica. Yo soy de Colombia. Yo soy de Perú. Yo soy de Chile. Y yo soy de México. Ahora somos todo cursi. México, Chile. México. Perú. Perú. Oye, por primera vez Perú está haciendo algo representativo afuera de Perú. Vamos, carajo. Lamentablemente se llama Eric. Desafortunadamente se llama Eric. Vamos a invitar a diferentes personas. Vamos a intentar invitar gente. A ver quién quiere venir. Lo importante es que sean relevantes en la industria, en diferentes temas y que ellos nos traigan como ese conocimiento, esas buenas prácticas. De diferentes partes, de diferentes lugares del mundo. Exacto, exacto. Entonces si eres una persona que está empezando en la industria o si eres un artista y quieres saber más sobre la industria, cómo llevar tu música a tu audiencia o si simplemente eres un fan y te interesa la música, bro. Oh. Estás en el lugar equivocado. Sí, claro. O si quieres reírte de cuatro imbéciles hablando de la música, haciendo como que saben también. Lo más importante es que aprendan algo nuevo y que se diviertan escuchando este podcast, hablando con nosotros las estupideces que decimos. Mira, si con las voces ya se pueden imaginar cómo nos vemos, weón. Así que, weón, somos nada. Bien feos, por mi caso. Sí, ojalá. Bien feos, weón. Por eso no tenemos video en este podcast. Exacto, por eso YouTube no tenemos nada. Puro lobo. No, pero nada, ojalá que se ríen, no. Ni nosotros sabemos luego qué estamos diciendo, la verdad. Entonces no tengan muchas expectativas. Nosotros nada más queremos alimentar nuestro ego y no tenemos nada que hacer. Sí, en verdad, sí. Estamos buscando trabajo todavía. Sí, poco a poco van a ver que, o sea, nos vamos a estar yendo. De repente nada más va a terminar siendo solo Max porque ya los demás conseguimos trabajo. No es cierto, Max. Tú vas a ser el primero en conseguir trabajo. Pero no en la música. Lo más importante es que queremos compartir todo lo que hemos visto, experimentado, payado, todo, para que lo escuchen, lo adapten a ustedes. No tenemos la verdad absoluta en nada. Simplemente somos... Solo en la música. Podríamos estar muy equivocados. No, solamente somos unos cuatro weyes aquí platicando de lo que nos apasiona y de lo que hemos hecho nuestra carrera profesional dentro de diferentes aspectos de la industria. Ojalá que lo disfruten y que les sirva de algo y si no, que por lo menos se rían. Que yo creo que al final del día en verdad es lo más importante. Que lo pasemos bien y nosotros también. Así que eso. Y si ya llegaron hasta acá, como cualquier episodio, muchas gracias. Bienvenidos, disfruten y esto es 8000 Kilómetros Podcast.